de la mañana. Nuestro fin de semana ingresa un nuevo frente frío, esto hace que la nubosidad se incremente y la temperatura marque los 18 como máxima, una mínima de 10 grados y para el día lunes la posibilidad de chubascos, una temperatura de 16 grados centígrados, una mínima de 9 grados, así que prepárese con el paraguas para la próxima semana y nuestra siguiente fase lunar, un cuarto creciente que hará entrada el viernes 18 de enero a las 17 horas.